¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sony presentó sus resultados financieros y ha confirmado que su nueva consola portátil PlayStation Vita vendió 1.800.000 unidades desde su lanzamiento en Japón en diciembre hasta el 31 de marzo, incluyendo los lanzamientos en Norteamérica y Europa. Sony tiene la confianza en que la portátil se pronostica a vender 10 millones de consolas en el presente año, desde el pasado 1 de abril hasta el 31 de marzo del 2013. Kaz Hirai, presidente de la compañía, ha dicho que le parece un buen comienzo para la Mac, pero ha admitido que para una plataforma de fuegos, el software es la clave de ley. El retraso de Bioshock Infinite podría deberse a la inclusión de un modo multijugador, no anunciado hasta ahora, según los últimos rumores. Ken Levine, director creativo de Irrational Game, lo explicó por la necesidad de contar con más tiempo de desarrollo para aplicar nuevas ideas al juego. Según la nueva información, el equipo de Bioshock estará buscando un programador de redes con al menos un juego lanzado con conexión, preferiblemente en consola y experiencia desarrollando partidas online en un juego multiplataforma, análisis de datos, actualizaciones, etc. Hasta el momento no se había anunciado ningún modo multijugador, aunque Levine admitió que ha experimentado con ellos en 2010. Bioshock, desarrollado por 2K Marine, fue el primero en la saga en incluir este tipo de opción. Esta edición, por tanto, no significa que se trate de un cambio de fecha influenciado por el Grand Theft Auto V. Sony ha mostrado el primer trailer oficial de Soul Sacrifice en el evento organizado en Japón para presentar de manera oficial el juego. Aunque el video no muestra jugabilidad, sí los gráficos y la ambientación de esta nueva fantasía oscura en el que nuestro héroe deberá someter su cuerpo a sacrificios para conseguir armas, magias o innovaciones. En esta secuencia podemos ver cómo crea una espada a partir de su espina dorsal. Keiji Inafune demostró el juego en el evento jugando también de manera cooperativa con 3 compañeros más. Soul Sacrifice estará listo a finales del año en Japón. Y ahora vamos con el avance de Mario Tennis Open. Nintendo continúa con una estrategia comercial ideada para atraer a los usuarios más fieles y veteranos a 3DS, sorteando los cláteres que dejaron Mario Kart 7 y Super Mario 3D Land. Ahora llega Mario Tennis Open para acabar el trabajo y volver a dejar el nombre de Mario bien alto. Ya habíamos tenido la oportunidad de jugar con el Bigotón en juegos de tenis, que por cierto eran títulos novedosos y muy entretenidos. En el Virtual Boy, en el GameCube y en el GameColor. Es por eso que esta versión obviamente será un hit. Por eso Mario Tennis Open vuelve a los orígenes y vuelve a centrarse en el aspecto más técnico del juego. El control es la base del juego. Está ideado de forma que tanto jugadores esporádicos como los adictos puedan disfrutar de la experiencia al máximo. Hay dos tipos de control. Por un lado el control clásico que se sirve de los botones. Es el más técnico y rápido una vez que se acostumbra a ellos. Por otro lado podemos jugar utilizando el giroscopio y la pantalla táctil. En total contamos con 6 tipos de golpes. Aquí es donde entra el toque arcade Mario Tennis Open. Claro, porque en el intercambio de golpes habrá momentos en los que el propio jugador nos recomienda un tipo de golpe. En medio de nuestra pista se muestra un círculo de color referente al tipo de golpe recomendado. Si lo realizamos bien encajamos un lanzamiento especial que tiene más posibilidades de acabar en el público. El juego está englobado en la norma Mario. Esto quiere decir que tenemos tanto los personajes de los otros juegos como los escenarios de siempre. El torneo principal se divide en las 4 copas clásicas. Copa champiñón, copa flor, copa plátano y copa estrella. Cada uno de los personajes como en Mario Kart tienen una característica que los define. Ya sea agilidad, potencia, defensa. Y si no nos convence podemos usar nuestro Mi y personalizarlo a nuestro gusto. Tanto en apariencia como en habilidad. Hay un torneo que es el modo de jugador para un jugador. Además existen otros modos más. El primero de ellos es el modo exhibición. Que no es más que un modo de juego rápido con opciones variadas. El segundo es el modo multijugador que promete ser igual de arrollador que el resto del multis de Mario. El último modo es el de minijuegos. Todos ellos son ideas para un ratito de entretenimiento saludable y rápido que también alegrará a la experiencia del juego mucho tiempo. Son variados y piden mucho de nuestra habilidad. El que más sorprende es quizás Super Mario Bros. Ahí estaremos delante de un muro de ladrillos con una pantalla y raqueta en mano. En la pantalla va apareciendo los niveles del elegantísimo Super Mario Bros. NES. Ahora bien, ¿cuándo va a dejar Nintendo de exprimir las mismas ideas una y otra vez? No lo sabemos. De lo que estamos seguros es de que sí siguen logrando pulir así sus videojuegos. Lo que es aún más la idea de entretenimiento y pasarlo bien. Que sigan viniendo los Mario Tennis, los Mario Karts, los Mario Paintball, lo que se les ocurra. Mario Open Tennis seguramente será un clásico como siempre. Bueno banda, pues hasta aquí llegamos con toda la información de la semana. Mi nombre es Freddy Treviño y te agradezco como todos los viernes que nos sigas viendo aquí en tu programa combo.